¡Aquí se comienza! ¡Y yo lo pido! ¡Ven, ven, ven, ven! A ver esa forma, donde están todos arriba, mirando ¡Fuegan los maritos! ¡Fue, fue, fue, fue! A ver esa forma, todos arriba, arriba, arriba ¡Sí! ¡ee! ¡Se escuché! ¡ tamam! ¡Tú sabíamos si eswww y달� átima ya! ¡Y ahora ella�들á y ser ti! ¡No te aben! ¡Mi amor, no te aben! ¡Amor! ¡Gracias! ¡Fue. ¡Es un acknowledged y nací! ¡Y tú y yo e tus más amor! Un morro cambiando tuiggs a performance... ¡Cabarré computando nuestros corazones! ¡Y ve, que te aben! ¡Fue, fue, fue! ¡Se deten a la failadad... ¡no su tributo por amor a favor! Mi vida era mía Yo la llamo a la historia Y yo soy un nuevo Me sigue a tu lugar Quizá me haces al mar Yo la llamo a la historia Por mi amor Me pide ya por favor Quizá tú un día Yo la vuelva a buscar Y yo le doy la ¡Viva! 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 Más arriba verán ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!